Hola, soy Javier Gómez, gerente de Comercial Ulsa, empresa familiar vallisoletana, fundada por mi abuelo Ulpiano Salamanca hace ya más de 40 años y dirigida a la actividad de la ferretería y suministro industrial. Actualmente, el negocio principal que manejamos es el de la protección laboral, equipos de protección individual, lo cual va muy dirigido a la crisis que nos atañe. Por este motivo, desde el primer día, todo nuestro equipo ha estado dedicado en cuerpo y alma y ha puesto todos sus medios e ilusión en poder aportar todo lo que estaba en nuestra mano, que no es otro que asesorando en lo que a prevención se refiere y, sobre todo, suministrando los equipos de protección necesarios a todos estos sectores tan críticos en esta crisis que a todos nos afecta. Esos sectores son, por supuesto, la alimentación, la sanidad, por encima de todo, empresas de mantenimiento, empresas del sector farmacéutico y todas aquellas empresas que atienden a estos sectores críticos, empresas de climatización, de mantenimiento y de cualquier otro tipo de actividad que va dirigida a estos sectores. Indicar que, desde Comercial Ulsa, hemos puesto todos los medios para ello, estamos accesibles todo lo que podemos en horarios de mañana y tarde y, de momento, puesto que venimos racionalizando nuestros stocks y tratando de hacerlos llegar a todos nuestros clientes y, sobre todo, a aquellos que más lo necesitan, de momento venimos atendiendo en tiempo y manera todas aquellas demandas que nos solicitan. Esperemos que pronto todo esto se resuelva, estemos todos mucho más tranquilos y, de aquí al menor tiempo posible, estemos como deseamos, con salud, con paz y con tranquilidad. Gracias.